¿Qué es lo que es guapo para ti y no necesariamente lo es para mí? Cuando está acostado, descansando, es mi cuerpo en su mejor momento y forma. Cada que puedo, hay semanas en las que no puedo y hay semanas en las que diario lo hago, depende del trabajo. ¿Qué es lo que es guapo para ti y no necesariamente lo es para ti y no necesariamente lo es para ti y no necesariamente lo es para ti? ¿Qué es lo que es guapo para ti y no necesariamente lo es para ti y no necesariamente lo es para ti? Que me relaje y aprenda. En algún momento me decían Nahualdo, pero luego ese apodo ya no es chistoso, ahora ya no es, es como decirle indio a alguien, no es correcto. Muchas, muchísimas, la mayoría son de Pink Floyd y de Eric Clapton y de los Beatles y mucho rock, mucho rock setentero en esa onda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!